Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com El canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas En este video, te enseñaré los pasos que debes seguir para agregar o cambiar tu número de teléfono en Gmail de manera fácil y rápida Por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Gmail es una plataforma de correo electrónico ampliamente utilizada que ofrece una serie de funciones para personalizar y gestionar tu cuenta Una de estas funciones es la capacidad de agregar o cambiar tu número de teléfono asociado a tu cuenta de Gmail Presta mucha atención que te voy a enseñar como puedes realizar esto de una manera fácil y efectiva Muy bien, lo primero que haremos precisamente es dirigirnos a la aplicación de Gmail Y desde allí vamos a observar como podemos administrar nuestra cuenta de Google y cambiar el número Una vez que estemos allí, tocamos en la foto de perfil que se encuentra en la barra de búsqueda en la parte de arriba Y vamos a darle donde dice administrar tu cuenta de Google Tocamos allí y ahora esto nos va a dirigir al centro de cuentas de Google Y si no lo hacemos directamente en la aplicación de Gmail, podemos hacerlo de otra manera Nos vamos a ir para atrás y si observamos aquí en la información personal, podemos encontrar nuestro teléfono Muy bien, ahí pueden observar el teléfono Los números de teléfono que tenemos como tal, aquí lo pueden observar Como pueden ver, tenemos este que se muestra allí Y ahí podemos observar este, que es el que vamos a quitar Si le damos ahí en la basurita, le damos en quitar número y se elimina completamente Pero ahora, si queremos hacer algo más, tenemos que irnos para la parte de seguridad Y ahí en seguridad, en la parte de abajo donde dice teléfono de recuperación Vamos a darle allí Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a colocar la contraseña Vamos a colocar la contraseña de nuestro correo Le damos en siguiente Y ahí pueden observar que podemos cambiarlo ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, le tocamos el lápiz que se encuentra allí Y podemos acoger cualquier otro número de los que están allí O si le damos en usar otro número Le damos en siguiente y colocamos el número como tal Vamos a colocarle el otro número Le damos en indicativo que es el país donde estoy perteneciendo Y colocamos el número y le damos en actualizar Como pueden observar, ya se cambió el número que teníamos anteriormente por este mismo Si lo vamos para la parte de atrás Dice en la teléfono de recuperación que ya se cambió En resumen, agregar o cambiar tu número de teléfono en Gmail Es un proceso sencillo que puedes realizar a través de la configuración de tu cuenta de Google Mantener tu información de contacto actualizada Te permite acceder a funciones de seguridad adicionales Y garantizar que puedas recibir notificaciones importantes sobre tu cuenta de Gmail Sigue los pasos mencionados anteriormente Para asegurarte que tu número de teléfono esté correctamente configurado en Gmail No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós